¡Suscríbete al canal! ¡Es un estadio imponente! ¡El escenario perfecto para un partido como este! ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanic! ¡Esto será saque lateral! ¡Federico Lertora! ¡Y va para adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Kevin! ¡Busca su delantero! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Barbieri ¡Esto es saque de banda! ¡Federico Lertora! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡La pone atrás! ¡Esta vez va largo! ¡Dispara largo! ¡Gran paso y el disparo fue bueno! La defensa puede respirar aliviada Gracias a la poca posición de este hombre ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Esto sí que es mucha presión! ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Falta! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Cuidado que... ¡Atención con el disparo! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! ¡Esto sí que es gol! ¡Maravillosa jugada de primera intención! ¡La colocó exactamente donde la quería! ¡Gracias! Se rompe el empate, es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Encantadora, maravillosa Su permanezca en posición del balón Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo Un pase fuerte hacia adelante Y va para adelante Empezó bien, pero hasta ahí llegó Federico Lertora, aprovecha el espacio abierto Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La maneja en largo No podrán ir más lejos La mete por ahí Milagrosamente le llega directo el balón Fue muy oportuno de salir viviendo y volando Muy buena jugada, muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión Busca colarla Y ahí va una pelota larga Arrebete con su... Le pega portería La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Y en cuestión de minutos anotan una vez más Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Son dos goles ya sin recibir respuesta Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mando Jugaron un poco retrasados Doria La patea hacia adelante Una muestra más de la entrega apasionada del jugador El arquero logra hacerse del balón La ha recuperado ¡Qué buena salida! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Peloca al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García Unos apuntes sobre el primer tiempo Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defenderlos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Empiezan los últimos 45 minutos de juego Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido Debe evitar un resbalón Y que no les metan otro gol Porque entonces sí ya sería definitivo Intenta filtrar Salen salos y salvos de peligro La recupera y puede volver a intentarlo Se emplea a fondo en el costado Rodríguez ¡Desvían hacia arriba! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando ¡Ese balón cae justo del centro! Doria Aquino ¡Busca su delantero! ¡Recibe el balón! ¡Celesto va a cerrarlo! Aquino Y ahora va largo Latin en el centro Puede venir el gol Sale el balón y llega el momento de hacer cambios El equipo levanta muros por toda la cancha Juega un balón largo hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Y aquí viene el centro Cortó el pase Y ahora ya tiene la pelota Y juegan hacia adelante Y ahí va una pelota larga ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! La mete por ahí ¡Bien pensado! Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel ¡Esta da buena! ¡La recupera! Tiene un largo trazo hacia adelante La defensa tiene que replegarse ¡La pasa! Y despeja del peligro inminente Y ahí viene otro cambio más Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios ¡Mete un balón a la olla! Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! Desde aquí se oye como refunfuya la grada ¡Recibe el pase en el área! Aprovecha el espacio ¡Eso fue un muy buen tiro! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Tenemos otra modificación de forma consecutiva Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa ¡La patea hacia adelante! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Se terminó! Hicieron un buen partido pero cayeron derrotados No estarán muy contentos porque mostraron actitud Y ganas pero no pudieron sacar un resultado positivo Perder en casa es algo difícil de asimilar Sin lugar a dudas el tener sus fanáticos a favor Y sus porras los complicaron más que los ayudaron ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Gracias por sus comentarios, doctor García Encantado de estar aquí, señor Martinoli Gracias por ver el video